hola hola amiguitas amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre agradecido a dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más bienvenidos bienvenidas el día de hoy quiero compartirles el paso a paso de una hermosa vincha con flores colgantes es un modelo nuevo yo les comparto este modelo de vinchas porque créanme que en mi tienda ha salido muy bien a la venta lo que es vinchas colgantes hay varios modelos en mi canal están algunos modelos de vinchas colgantes con flores también lo que es para ser trenzado de cabello de girasoles hay varios modelos yo les recomiendo que revisen mi canal y empiecen a hacer esos hermosos accesorios para el cabello día de hoy quiero compartirles el paso a paso de este hermoso modelo de vincha es muy bonito muy fácil de hacer muy sencillo y créanme que este modelo de vincha les va a aumentar sus ventas a sus niñas les van a encantar si ustedes no están haciendo de creche un emprendimiento lo hacen solamente por entretenerse por estar ahí tejiendo algo nuevo yo les recomiendo que lo hagan para sus nietas para sus hijas sobrinas y así sus familiares lo pueden lucir de una manera única en su cabello entonces vamos a hacer el paso a paso de esta hermosa vincha con flores colgantes voy a trabajar con gancho número 3 y necesitamos una vincha yo voy a utilizar esta vincha de resorte vea este de aquí pero si ustedes desean ponerle otro modelo de vincha o desean ponerle una liga de cabello también está muy bien entonces ya eso queda la lección de ustedes que vincha o que moño desean colocar entonces vamos a empezar haciendo nuestra flor y voy a trabajar con este hilo es el algodón tiene un grosor de 2 milímetros entonces voy a empezar haciendo un aro mágico yo lo hago así de esta manera si alguien tiene otra manera de hacer lo puede hacer entonces vamos a jalar nuestra hebra y vamos a subir una cadena esa cadena cuenta como un punto entonces dentro de nuestro aro vamos a hacer 10 puntos bajos o puntos enanos esta cadenita ya cuenta como un punto entonces llevo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cerramos aquí nuestro aro y vamos a venir aquí a ese primer punto y hacemos un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta ahora para nuestra segunda vuelta vamos a subir una cadena y vamos a hacer aumentos de puntos bajos en cada punto en esos 10 puntos bajos que hicimos vamos a hacer aumentos y al final de esta segunda vuelta tenemos que tener 20 puntos bajos entonces aquí donde me deslice vamos a hacer el primer aumento de punto bajo serían dos puntos bajos en el mismo lugar pasamos al siguiente punto nuevamente vamos a hacer un aumento y así lo vamos a seguir haciendo hasta culminar nuestra segunda vuelta segunda vuelta terminada ahora vamos a hacer lo que es los pétalos y vamos a cambiar de color y voy a añadirle el color blanco si ustedes desean hacerle de otro color lo pueden hacer ya eso queda la elección de ustedes entonces aquí le vamos a añadir nuestro color blanco y aquí vamos a subir tres cadenas 1 2 y 3 y aquí mismo en ese punto deslizado que hicimos vamos vamos a hacer tres puntos altos vamos a hacer tres puntos altos vamos a hacer tres puntos altos entonces llevo 1 2 y aquí para hacer tres cadenas 1 2 y 3 y bajo ese mismo punto y hago un punto deslizado y ahí se formó tres puntos altos más las tres cadenas serían cuatro puntos altos en total entonces aquí quiero que me presten atención ahora sí este de aquí ya le hicimos perder entonces vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 giramos nuestro tejido a la parte de atrás y venimos aquí a estas barriguitas vean aquí de estos dos puntos altos que hicimos ahí vamos a ingresar ahí detrás de esos puntos ingresamos ahí nuestro nuestro nuestra aguja ahí y vamos a hacer un punto deslizado ahí está ahora aquí subimos tres cadenas 1 2 y 3 giramos nuestro tejido y aquí en esas tres cadenas que están aquí en este bucle ahí vamos a trabajar y vamos a hacer tres puntos altos altos 1 1 2 y 3 y venimos aquí al siguiente punto vean aquí están nuestros puntos trabajados saltamos 1 y en el siguiente ahí vamos a hacer cuatro puntos altos entonces 1 1 2 2 y para culminar el cuarto punto vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 y bajamos ese mismo punto y hacemos un punto deslizado vean y ahí se va a la vuelta vean y ahí se va formando y ahí se va formando nuestros pétalos de esta manera nuevamente y luego lo hacen solas tres cadenas aquí una dos y tres giramos nuestro tejido a la parte de atrás y venimos aquí a estas barriguitas vean estas en estos puntos aquí vamos a ingresar en estos puntos ahí y vamos a hacer un punto deslizado deslizado para que nuestras cadenas queden en este punto deslizado para que nuestras cadenas queden en la parte de atrás ahí están aquí subo tres cadenas que es cuentan como un punto alto y dentro de estas tres cadenas vamos a hacer tres puntos altos uno y venimos aquí vean saltamos este punto que está aquí al ladito al siguiente ahí vamos a hacer cuatro puntos altos 1 1 1 2 3 y antes de hacer el cuarto punto alto hacemos tres cadenas y bajamos hacia el mismo punto y hacemos un punto deslizado para formar el cuarto punto así de esta manera y así lo vamos a seguir haciendo en los siguientes puntos para ir formando nuestros pétalos de nuestra flor entonces al final es una flor muy bonita les va a encantar este es un nuevo modelo entonces vamos a seguir haciendo y regresamos ok amiguitas aquí estoy llegando vean ya al inicio entonces aquí vamos a trabajar las tres cadenas llevamos a la parte de atrás venimos aquí a estos puntos de aquí hago un punto deslizado para llevar mis cadenas y tres cadenas atrás subo tres cadenas que son de altura que es un punto alto y hago ahí tres cadena tres puntos altos dentro de mis tres cadenas ahí está entonces vengo aquí a las cuatro cadenas los cuatro puntos altos que hicimos desde el inicio busco aquí el primer punto ingreso y hago un punto deslizado subo una cadena y corto aquí mi hebra llevo a la parte de atrás para luego hacerla perder ok amiguitas aquí está nuestra flor terminada vean es muy bonita muy fácil de hacer muy sencilla entonces ahora vamos a ponerle por acá y vamos a hacer las hojitas vamos a agarrar el hilo color verde y vamos a empezar haciendo un nudo vamos a empezar haciendo un nudo y vamos a subir diez cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez me regreso a la segunda cadena y hago un punto deslizado siguiente punto hago un punto bajo siguiente punto hago un punto medio alto alto siguiente punto voy a hacer un punto alto punto vareta en el siguiente punto voy a hacer dos puntos altos dobles pero con una sola lazada ingreso ahí en ese siguiente punto jalo la hebra saco una barriguita saco dos y dos y ahí se forma un punto alto doble voy a hacer otro punto alto doble en el mismo lugar ahí está ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto siguiente punto un punto medio alto siguiente punto punto bajo siguiente y último punto punto deslizado ahora subo una cadena al aire y voy a deslizarme nuevamente ahí en ese último punto pero agarrando este brita que dejamos aquí al inicio agarro esa hebra y hago un punto deslizado y ya estoy acá en el siguiente extremo para trabajar los mismos puntos que hice aquí lo voy a hacer en la parte de acá entonces es recomendable que utilicen un cuaderno de apuntes y anoten sus puntos pero hay amiguitas que ya tienen más experiencia entonces ya pueden ir guiándose entonces vamos a seguir haciendo el siguiente punto punto alto siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos dobles 1 y 2 vaya seguiendo a los puntos que tengan en la parte de abajo van a guiarse para realizar los puntos arriba entonces aquí punto medio alto siguiente punto punto bajo siguiente y último punto punto deslizado cortamos aquí nuestra hebra y aquí está nuestra hojita necesitamos dos hojitas con el mismo paso a paso ahí está entonces ahora vamos a hacer nuestras mini flores voy a agarrar nuevamente color amarillo ahí hago un aro mágico ingreso a mi crochet y aquí voy a jalar mi hebra para hacer una cadena y dentro de nuestra hojita y dentro de nuestro aro vamos a hacer cinco puntos bajos entonces llevo uno con la cadena 2 3 4 y 5 cerramos nuestro aro vengo aquí a ese primer punto ingreso y hago un punto deslizado ahora vamos a agarrar el hilo de su preferencia de la flor que ustedes desean hacer del color que desean utilizar vamos a añadirle aquí vamos a ajustar entonces ahí vamos a subir dos cadenas uno y dos y ahí donde me deslice voy a hacer dos puntos altos uno y dos ahí están dos puntos altos ahora subo dos cadenas al aire a ver una cadena y dos y bajo ese mismo punto y hago un punto deslizado y ahí se formó nuestro siguiente pétalo vean y ahí está nuestro primer pétalo vean y ahí está nuestro primer pétalo ahora paso al siguiente punto me voy a deslizar ahí y ahí voy a subir dos cadenas y nuevamente voy a hacer dos puntos altos uno y dos dos cadenas al aire y bajo ese mismo punto y hago un punto deslizado y ahí se formó nuestro siguiente pétalo entonces vamos a seguir trabajando en los siguientes tres puntos que nos faltan vamos a hacer los siguientes pétalos con el mismo paso que hemos hecho aquí ok amiguitas aquí está nuestra mini flor terminada necesitamos tres o más flores ya eso depende del largo que desean utilizar si desean hacer largo corto o largo ya eso va a depender de las cadenas que vayan a realizar aquí tengo unas cadenetas que hice vean aquí hice 45 cadenas pero como les digo a ustedes si ustedes desean hacerle más largo o más corto ya eso depende de ustedes entonces van a ir aumentando más florcitas si van a ser más largo o más corto aquí ya tengo otras florcitas colgantes de otro color vean ahí está entonces lo que vamos a hacer a continuación es ya pegarle todas nuestras piezas aquí vamos a pegarle vamos a colocar aquí y nuestra flor aquí en el centro y nuestras bolsitas aquí colgantes si ven pueden hacerlo del color que ustedes desean entonces yo voy a pegarle y regreso ya con la parte final para que vean cómo se luce ok amiguitas aquí está ya nuestra vincha terminada vean aquí está el resultado final pueden ponerle el color de flores que ustedes desean pueden utilizar la gama de colores que ustedes desean utilizar aquí ya está colocado pegado nuestra nuestra pincha en la parte de atrás vean ahí está es muy fácil muy bonita créanme que estos modelos de vinchas salen muy muy bien a la venta háganlo para sus niñas y verán cómo va a llegar sus pedidos para su negocio pueden hacerlo también con colgantes de color verde o a su vez con el color de las flores que lo van a hacer ahí está cualquiera de los dos modelos lo pueden hacer en el color que ustedes desean yo lo hice así de esta manera para que ustedes puedan ver de una u otra manera como lo pueden hacer espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y si es así no olvides dejarme un dedito arriba comparte en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también puedan ver y puedan hacer estos hermosos accesorios para el cabello estos accesorios salen muy bien a la venta les recomiendo que lo hagan las fotos les estaré compartiendo como siempre en mi instagram vayan y revisen para que vean cómo se lucen el cabello háganlo para sus niñas créanme que sus pedidos van a llegar este modelo de vincha y los varios modelos que hemos estado compartiendo en mi canal han salido muy bien a la venta si a mí me resultó porque no a ustedes entonces solamente tienen que creer y confiar en dios de que todas estas cositas que nosotros hacemos son cositas muy bonitas que van a salir muy bien a la venta entonces siempre traten de que sus trabajos terminen de la mejor manera tengan un acabado perfecto háganlo con hilo algodón o acrílico ahí los trabajos se ven muy bonitos entonces ahí está y si estás aquí por primera vez también te invito a que te suscribas actives la campanita y así no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos tutoriales estaremos compartiendo de todo un poco si desean más vinchas colgantes los estaremos compartiendo también algunos otros modelos ya los estaremos subiendo también aquí a mi canal entonces amiguitas espero que les vaya muy muy bien en las ventas que este modelo de vincha y todos los demás que hemos estado realizando salgan muy bien a la venta y así puedan ustedes seguir invirtiendo su negocio y seguir emprendiendo haciendo lo que más nos gusta si nos gusta hacer crochet entonces créanme que todas estas cositas no es tiempo perdido sino es tiempo invertido para así poder generar un ingreso gracias amiguitas por estar aquí dios me las bendiga grandemente y nos estaremos viendo en un próximo video bye